¡Vamos! 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 Bambule, atada y vengo, bambule, la quiero tocar. Bambule, lo tuyo es bueno, bambule, lo nuestro amas. Bambule, siguiendo el sueño en el camino que tú vengas y chocas. Bambule, bambule, siempre que un pie que a la vida, el silencio mata al amor. La verdad como lo brilla cuando canta el corazón. Bambule, la institucionalista se convierte en represión. Y tengo un botizo, cantaré sin ver a la vida y te arreglará un aplauso. Bambule, 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 la quiero tocar. Bambule, los tuyos buenos, bambule, lo nuestro amas. Bambule, siguiendo el sueño en el camino que tú vengas y chocas. Bambule, 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 lo nuestro amas. Bambule, si vengas a beber, bambule, la quiero tocar. Bambule, lo tuyo es bueno, bambule, lo nuestro amas. Bambule, siguiendo el sueño en el camino que tú vengas y chocas. Y en el camino te tuve que contar. 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 En el camino te tuve que contar.